Bien, bárbaro. Esta segunda vuelta retomamos la cuestión del objeto en cuanto a sus especies. Pero antes me gustaría poder hacer como una especie de repaso de lo que trabajamos el otro día. Ahora, comenzamos ubicando la cuestión en Freud del objeto perdido. Esto lo rastreamos en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. El objeto perdido de la primera experiencia de satisfacción. Y cómo Freud a esta moción, a este intento de recuperar esa primera experiencia, la llama a deseo. Hicimos un rastreo también por el objeto en algunas partes de la enseñanza de Lacan. Sobre todo en algunas partes del seminario 8, en el 10, donde lo hace él a través del concepto de la angustia. Ubicábamos cuando tomaba el modelo óptico, como cuando algo del objeto ingresaba y rompía esa escena armada. Ahí aparecía la angustia como señal. También en el mismo seminario, cómo él toma el objeto, pero desde la vertiente causa de deseo. Es decir, no delante del deseo, sino detrás. No aprensible en el campo de la visión. No como una zanahoria alcanzar, sino por detrás del deseo. Y tomábamos el ejemplo que él toma de un caso que presenta Piaget, y pensábamos cómo una canilla, un grifo, puede despertar en un niño el deseo de orinar, por ejemplo. Lo pensábamos también como parte del cuerpo, pero también a la vez separable, siendo parte del mismo y separable. Que esto determinaba una topología interesante, distinta a lo acostumbrado, en donde permite pensar dónde ubicar el adentro y el afuera, ese objeto a qué cuerpo pertenece, y pensábamos las cuestiones del duelo. Por ejemplo, cuando alguien extraña una mirada, ¿de quién era esa mirada? ¿A qué cuerpo pertenecía? Presentábamos también la necesidad del vacío, para que se constituya el deseo, algo del vacío tiene que poder constituirse, pero también afirmábamos que una relación directa con el vacío es imposible, entonces tal vez como estas especies y formas del objeto aparecen velando este vacío. Pensábamos la cuestión de los objetos en relación a cómo la pulsión le da la vuelta a estos objetos, no tiene un alcance directo, sino que la pulsión se satisface en un rodeo, y desde esta vertiente, como Lacan piensa a la pulsión y Freud, desde la actividad, entonces podríamos pensar, y él propone un hacerse mirar, un hacerse oír, un hacerse cagar y un hacerse chupar. Y luego, presentamos al objeto voz. Lo hicimos desde dos vertientes. La primera, desde el análisis que hace Lacan del Shofar, este cuerno que se hace sonar, y que daba cuenta de la cuestión del recuerdo, que el otro recuerde, que era lo que habíamos recortado. La pulsión invocante. Se invoca una voz, se invoca una mirada. Y también, la voz en tanto de la vertiente del super-yo, que pensábamos cuestiones clínicas, de esta cuestión que aparece, esta voz que se escucha de manera obediente. Se escucha, es una voz imperativa, a la que no se puede desoír y no se puede desobedecer. Bien, anduvimos por estos lugares, más o menos, la vez pasada. Y hoy yo voy a presentar el objeto oral, el anal y la mirada. Voy a empezar por la cuestión del objeto oral. Bien, voy a hacer bastante hincapié en lo que dice Lacan en el Seminario 10. Cuando comienza a hablar de la oralidad, él dice que la pulsión oral se constituye, se funda en el acto original, esencial para la subsistencia, que es el acto de la succión. En la succión, funcionan los labios. Encontramos acá nuevamente el funcionamiento de lo que se nos reveló como esencial en la estructura de la erogeneidad, que es la función del borde. Es decir, lo que arma una zona erógena es la posibilidad del borde. Lo que Lacan resalta como importante de este objeto, y que a mí me parece también bastante importante porque es clínico, una cuestión bastante clínica, es que toma el amamantar, cuando el niño se amamanta, y dice, este lugar, esta escena, aparece como confusa. El lugar es confuso porque cuesta ubicar el límite. Es decir, cabe la pregunta, ¿de quién es el seno? ¿A qué campo pertenece? Seguramente que para la perspectiva del niño, forma parte de su propio cuerpo. O pertenece al cuerpo de la madre. ¿Dónde se produce el corte? Es decir, ¿de qué lado queda la angustia? Acá es en el objeto donde se ve bastante claro lo que planteábamos el otro día de la cuestión de la topología. ¿A qué campo pertenece este objeto? Es decir, Lacan, cuando está hablando de este tema, se pregunta, ¿es del que chupa o del que es chupado? Y resalta, y se apunta, y reivindica, el concepto de objeto transicional planteado por Winnicott. Yo me acordaba el otro día que hay una mujer que está dejando de amamentar y me decía, estoy recuperando las tetas. Esto siempre, bueno, subraya un poco este planteo. ¿De quién es el seno? Funciona como parte de la madre, pero es separable. Entonces, recordemos que, además, cuando trabaja los objetos, lo hace en el seminario de la angustia. Entonces, él sostiene una pregunta durante todo el seminario. La pregunta es por la cuestión de los objetos, pero por la angustia. Entonces dice, cuando se trata de este objeto, ¿de qué lado queda la angustia? Entonces, por ejemplo, ante el destete, la posibilidad del destete, ¿quién se angustia? Esto también es muy clínico, porque a veces alguien dice, uy, no, pero si le retiro la teta, llora mucho. Y ahí, por ahí, la que se empieza a angustiar un poco es la madre. En un primer momento, él ubica una angustia del lado del niño también. Es una angustia ante la posibilidad del agotamiento del pecho. Es decir, hay una angustia ante la posibilidad que no haya del lado del otro. No es una angustia ante la falta de la madre. Es una angustia ante la posibilidad de que el pecho se agote. Que no haya más. Es decir, la ausencia de la madre, por ejemplo, facilita la producción del fordá. No tiene que ver con eso, sino con que se agote el pecho. Ahora, van a ver más adelante que él ubica, cuando habla de este objeto, la angustia del lado del otro. Pero esta angustia del lado del sujeto no la descarta. Y yo la resalto y la subrayo porque me parece que esto es muy clínico y que tiene una traducción en la clínica. Y se escucha en las frases de no hay más hombres, por ejemplo. No hay más para mí. No hay más trabajo. Me quedé sin trabajo, no puedo conseguir trabajo. No hay. ¿Cómo voy a sostener a mi familia? No hay más del lado del otro. Es una angustia ante esto. Que del lado del otro ya no hay más. No hay más hombres, no hay más trabajo. No hay posibilidades. El otro día una paciente anunciaba algo de esto. Anunciaba algo de esto, ¿no? Y se escucha y dice, bueno, no es que no hay más hombres. Todavía no encontré uno que a mí me convenza. Es decir, no es lo mismo decir que no hay más que todavía no elegí uno que me convenza. Ahora, a mí me resulta interesante este planteo porque poder escuchar todas estas cuestiones en relación o con relación a la oralidad es la consecuencia y lo permite el haber desbiologizado el objeto oral. Es decir, poder pensar que es como la base del razonamiento arranca con el alimento pero no se trata solo del alimento. Se trata que no haya cualquier cosa del lado del otro. Es decir, por ejemplo, trabajo. Y esto, digamos, poder pensar sostener la idea que no hay más del lado del otro es como que de alguna manera pone en cierto peligro la existencia del sujeto. También me parece que es importante tener en cuenta que el objeto al ser parcial y ser una parte del cuerpo además también ofrece una satisfacción parcial no es total la satisfacción. Uno podría decir, bueno, entre la aliancia que queda entre la satisfacción buscada y la obtenida es donde se engendra también el factor pulsionante Freud esto lo plantea más allá del principio del placer Ahora, cuando Lacan arma el cuadro en donde ubica de qué lado queda el deseo y de qué lado queda la angustia cuando se trata de este objeto la ubica del lado del otro Además de poder sostener lo que decíamos antes él ubica la angustia cuando se trata de este objeto del lado del otro él dice, hay una relación con este objeto con este objeto A en tanto oral que arma un fantasma Este fantasma asegura una relación con este objeto y presenta a este fantasma como el fantasma de vampirismo O sea, se arma este fantasma de vampirismo y también dice si bien es cierto que en el modo de su relación con la madre el niño es un pequeño vampiro y que su organismo está durante un tiempo suspendido en posición parasitaria tampoco está el vampiro o sea, presenta a este fantasma y lo relativiza Ahora este fantasma dice si bien no descarta la angustia del lado del sujeto en la oralidad dice, este fantasma sostiene la imagen del vampirismo y nos permite ubicar a la angustia del lado del otro en este caso la madre es decir, me chupa me vacía interesante porque la demanda en realidad se arma por el ofrecimiento de la madre comeme o tomá de mi pecho pero bueno este fantasma de vampirismo sostiene esta angustia me consume podríamos decir yo leía esto y me acordaba de una paciente me acordaba del hacerse chupar Porque hay una paciente que siempre se queja del hijo Que ya está en edad de conseguir trabajo Entonces sigue viviendo con ella Y ella lo banca económicamente Y siempre le está pidiendo El marido no tiene un trabajo Que le permite ganar mucho Según su perspectiva Entonces todo esto lo nombra Y dice me exprimen Entonces en un momento el hijo Viene en esta secuencia de pedirle dinero Pedirle plata Entonces ella se estaba quejando Y yo le pregunto ¿Usted nunca le dice que no? Y ella se empieza a reír En ese momento Me acordaba de esto y pensaba En la cuestión de la hacerse chupar Bien Bueno De la cuestión oral Esto se me ocurría Entonces Es el lugar en donde más confuso está El lugar De quien es ese objeto Y estos dos momentos de expresión de la angustia De que no haya más Y de que me exprimen La angustia del lado del otro Voy a continuar por el objeto mirada También tomo Este seminario El 10 Y algunas cosas del 11 Lo que resalta En la parte final del seminario Cuando empieza a trabajar la mirada Dice Resalta el efecto de fascinación Que produce Dice Uno puede quedar cautivo Por una mirada Así como puede mirar Algo Anonadado Puede tener un efecto de fascinación Ante una mirada Quedar como mirado Ofrecerse A ser visto Por esa mirada En ese momento Toda la subsistencia Subjetiva Parece Perderse Bueno Otra de las cosas Que Que hace con La cuestión de De la mirada A ver Me voy a cambiar un poco el lugar Porque Me está molestando el sol No sé si ustedes lo están notando Ahí Un poco mejor Bien Sigo Digo También propone En el nivel del ojo El nivel del espacio Dice Pero no es cualquier espacio Es el espacio Que nos representa El nivel del deseo El objeto mirada Está separado Del cuerpo Pero en el fantasma Está dando Soporte al deseo Dice El fantasma Es el soporte Más satisfactorio Para el deseo Porque está Emparentado Con los modelos visuales Ahora Como decíamos El objeto mirada Está separado Pero a través del fantasma Da Una unidad Da también El tono A nuestra vida deseante La mirada Es constituyente De alguna manera Cuando arma Esta unidad Este tono A la vida deseante O algo Del orden De la imagen Dice La imagen Para el otro Carece de restos Es decir Cuando yo armo Esta unidad Ahí Algo del objeto Como resto No aparece En el seminario 14 De la lógica Del fantasma Plantea Una posición En banda de Moebius Entre realidad Deseo Y objeto La posibilidad De organizar Una realidad Pareciera que tiene Que ver Con alguna ubicación De este objeto En algún lugar Es decir El fantasma Da un tono Y hace que el soporte Tenga Que perdón Que el soporte No Que el deseo Tenga un soporte Imaginario Brinda una imagen Brinda una escena Obviamente Que es una frase Que articula un objeto Brinda un andamiaje En forma de escena En forma de algo Del orden del imaginario Cuando alguien Como decíamos antes También aparece En el seminario Donde trabaja La angustia Cuando algo De esto Que está armado Empieza A disolverse Empieza a perderse Ese sostén Y algo De la angustia Ahí aparece Uno Por ejemplo Va a una relación Sexual Ofrece su cuerpo Como objeto Para el goce Del otro Podríamos decir Del semejante Toma al otro cuerpo También como objeto Hay algo De los goces De los objetos Parciales Pero termina Se viste Se mira en el espejo Vuelve a armar Algo de esa unidad Y puede salir Otra vez Entonces El fantasma Es una escena Que organiza El mundo A mí esto Me sirve Para pensar Que Por ahí Una de las cosas Que permite El análisis Pienso Es que Estas respuestas Pueden Ganar en flexibilidad ¿Qué pasa Cuando estas respuestas Quedan como muy rígidas? En este mismo seminario Trabaja la cuestión De la joven homosexual ¿No? A mí me sirve Para pensar esta cuestión Como ahí Hay una Una respuesta Sumamente rígida Este lugar Del amor cortés Que lleva adelante Con la dama Que está pendiente De hacerle favores Y de estar pendiente De lo que le pasa Uno podría decir Que tiene la vertiente Del acting De una mostración Al padre Yo te voy a decir Cómo se trata Una mujer Arma eso Como único lugar Para evitar el mundo Es la única escena posible Si bien está La mirada del padre De desaprobación De toda esa situación La dama le dice No vengas más ¿No? Ella en ese momento Se queda sin escena Y ahí se arroja el puente Es como que se queda Sin mundo Para evitar Entonces bueno Estas cuestiones De las escenas Muy rígidas Bueno Volvamos un poco A la mirada Dice Cuando está trabajando Esta cuestión De las escenas Que uno arma Y que puede entrar Algo A desorganizar Este armado Dice ¿Qué pasa Cuando aparece Una mancha? Por ejemplo Un lunar Algo que rompe Con la buena forma De la imagen Y ese lunar Me mira Dice Ahí El deseo Puede agarrarse De esa mancha Que es el lunar Y el lunar Me mira Este objeto Como mirada Bueno Como decíamos La otra vez Puede Tranquilizar A algunas personas A otras Las puede inquietar Me acordaba De muchas preguntas Del otro día Una que tenía Que ver Con Cómo se podía Conjugar Esto del hacerse Hacerse ver Y mirar No podría decir Desde la perspectiva Del mirar Bueno El fantasma Es la escena Por donde uno mira El mundo Pero dice Lacan Nos puede mirar Cualquier cosa En el seminario Once Dice Hasta una lata De sardina Me puede mirar Bien Dijimos que La mirada Despierta Una fascinación Y Lacan A esta mirada La despeja De alguna manera Del ojo Ahí es donde dice Nos puede mirar Hasta una lata De sardinas En el seminario Once Y también pone El ejemplo Del ojo blanco De la persona ciega Un ojo Que no ve Pero que igualmente Me puede mirar Y esa mirada Me puede atraer Este objeto Que me mira Y que me puede fascinar No es especular No es especular No se puede aprender En la imagen Este ojo del ciego Revela Revela De la presencia De la presencia Tomar el tono De tomar el tono De una observación ¿Dónde la ubicamos? ¿Es del otro? ¿Está? ¿Es externa? ¿O queda interiorizada En nuestro cuerpo? Cuando nos sentimos observados ¿Qué nos sentimos observados? Esta mirada ¿Dónde está? Hay una joven Con tinte Bastante Obsesivo Que dice Siempre Que hago Hago para que el otro Este bien Siempre estoy observando De hacer Para que el otro No se moleste Entonces uno podría decir ¿Ella observa? ¿O es observada? Lacan Habla de un ojo Que nos mira Habla de un ojo Universal En el seminario 11 En un momento Hablando de la mirada Dedica como cuatro clases De este seminario A este objeto Trabaja El sueño El hombre de los lobos Del paciente ruso De Freud Este paciente Tiene un sueño Donde hay Lobos Parados En las ramas De un árbol Y lo trabaja Para pensar Esta cuestión De la fascinación Ante la mirada Él dice que Tanto los lobos Como el árbol A ese niño Lo miran Y él queda fascinado Y él queda fascinado Queda fascinado Mirando Pero también Está la vertiente De que lo miran Es decir Habría una doble fascinación Esto también me hizo pensar En esta pregunta Del otro día El ofrecerse a la mirada El ofrecerse a la mirada Y el mirar Entonces una doble fascinación Entre el mirar Y el ser visto Y el ofrecerse a la mirada Y dice algo Que me parece Que es interesante Y que esto Lo vamos a retomar Al final Del encuentro de hoy Cuando hablemos De lo anal Porque dice Esta mirada del sueño Hace también Que él Se quede petrificado De forma Erecta El sujeto No es más que erección En ese momento De captura De esa mirada Que lo hace falo A mí me resulta Muy interesante Esta vuelta Que le da La cuestión De la mirada Acá Y cómo Lo pone en línea Con el falo Porque me hace pensar En las posiciones De algunos sujetos Que se ofrecen De esta forma A la mirada Todo duritos Sin fallas Imaginarias Como falitos Para esa mirada Algo que Me parece Que es sumamente Trabajoso De sostener Ofrecerse De ese modo Sin fallas A esa mirada Alguien Una vez Me decía Que se iba A inflar Al gimnasio Porque hacía Una semana Que no ejercitaba Y no podía Hacer que tuviera Los brazos Tan flacos Bueno Retomando un poco Entonces podemos decir Que nos podemos Sentir mirados Por cualquier objeto No todas las miradas Para los distintos sujetos Significan lo mismo O generan lo mismo Hay un posicionamiento Diferente Con respecto A este objeto Según cada quien Me acuerdo De alguien Que había puesto Esta cuestión De la mirada En la posibilidad De hacer teatro El otro día También preguntaban Por la sublimación Es decir No era Un estar filmando O estar actuando Las 24 horas Era En el momento De que se hacía teatro Digamos que Se terminaba La representación Y esa mirada Se apagaba No es lo mismo Que un hacerse ver Todo el tiempo Es decir Esta paciente También Por varias cuestiones Que se separó Y tenía que ocuparse Más de los hijos Y que tuvo que salir A trabajar más horas No pudo sostener La cuestión del teatro Y este había sido El motivo De consulta Cuando yo la conocí Y ella Cuando relataba Eso decía Que era algo Que le encantaba Le encantaba Poder actuar Y se sentía luminosa ¿No? Bueno Evidentemente Pareciera que algo De ese objeto Ahí se jugaba Después con el tiempo Retomó De una manera Un poco más tranquila Retomó La cuestión Del teatro Otra paciente Relataba Se había Separado Y decía Que una de las cosas Que extrañaba Del ex Era Lo pendiente Que él estaba Que él Ella al principio Por ahí le molestaba Un poco Pero que era Alguien que Se daba cuenta Si se ponía un aro Se daba cuenta Si ese pantalón Lo había usado En la semana Si repetía La ropa Que le quedaba bien Si se había Esta cosa Que siempre se dice De los hombres Que no miran Es que era Todo lo contrario Y en un momento Dice que extraña Eso Extrañaba Esa mirada Otra paciente Que nació En En un barrio Del sur De Gran Buenos Aires Decía que Ese es el barrio De las viejas Con rulero Dice Yo tengo que estar divina Yo tengo que andar Con los pantalones De cuero No puedo andar Ahí Entre las viejas Con los ruleros Yo ando igual Igual Me pongo Voy porque yo tengo Que estar divina Esto Lo traigo Porque en un momento Tuvo que volver Al barrio De las viejas Con rulero Y se sentía un poco Como Fuera de lugar Pero ella Se tenía que ofrecer De este modo No podía Mostrarse De otra manera Entonces Bueno Uno podría decir Que tal vez Son todos ejemplos Que algo De cierta fijación A este objeto Pueden llegar a mostrar Bueno Y hay grados Hay gente Que está muy tomada Por la fijación A este objeto Y se la pasa Filmando Todo el día No está Muy pendiente De mostrarse A esa mirada Pero también Me parece Importante La mirada En el sentido Que puede ser Constitutiva Hasta Constitutiva Hay un cuerpo De alguien Es decir Uno podría decir Uno Se siente lindo Por el cuerpo Que le tocó O Por cómo Percibe Esa mirada ¿Cómo Cree Que lo Miran? A mí Me sorprende Mucho El relato De una paciente Sobre todo De un sueño Es una paciente Con Algunos tintes Algo Fóbicos Siempre Tiene la fantasía De que si se mete En un lugar No puede salir Que las cosas Son para siempre Que si se pone En pareja No se va a poder Separar Que si encuentra Un trabajo No lo va a poder Cambiar Que todo Tiene puerta De entrada No puerta De salida Y cuenta Un sueño En el sueño Relata Que el novio Le mira la cola A una chica Y ella mira Esa escena Como desde afuera Lo que Empieza a aparecer A través De las asociaciones Es que termina Recordando Y diciendo Que el padre Tenía una mirada Obscena Para con ella Y para con la hermana Lacan En algún momento Dice que El cuerpo De una mujer Se arma De alguna manera A través De la mirada Del padre Un padre Mira a su hija Como una mujer Pero no hace Uso de eso Parece que En la mirada De este padre Había un plus Ella Dice que No se mostraba O no se muestra En especial En la playa Porque supone Que todos los hombres Miran como el padre Por momentos Puede ponerse Un escote Puede Mostrarse Ofrecerse Esta mirada De los tipos Pero a veces Le resulta Muy trabajoso Uno podría decir Bueno Este cuerpo Quedó bastante Determinado Por esta mirada Además de apreciar Cierta fijación Cierta fijación A esto Bien Y acá Otra vez Bueno Esa mirada Está afuera Después Es una mirada Que es propia Seguramente Esto va rotando En algunos momentos Quedará más Del lado externo Otro más Del lado propio Bien Bueno Voy a entrar En el objeto Anal También Apuntalándome En el seminario Una de las primeras Cosas Que Lacan Manifiesta En este seminario Cuando comienza A hablar De este objeto Es que En el piso Anal Aparece En juego La demanda De la madre El excremento Se encuentra En la constitución Del piso Anal Y ahí Se encuentra La demanda Del otro El excremento El esíbalo No desempeña La función Del efecto Del deseo Anal No es que Porque hay deseo Anal Se producen Las heces Sino que El excremento Causa Este deseo Este excremento Causa O el deseo De retenerlo O el deseo De expulsarlo Es decir Es Como Causa Ocupa El lugar De A El excremento Y entra En la subjetivación Del sujeto A través De la demanda Del otro Representada La mayoría De las veces Por la madre O por quien Ocupe esta función Y dice Es una doble Demanda Primeramente Es una demanda Para que se lo Retenga Se le pide al niño Que guarde ese objeto Que retenga Demasiado tiempo De tal manera Que se inicie La introducción Del excremento En el dominio En el dominio De la pertenencia Del cuerpo Este producto Es mío Me pertenece Es parte De mi cuerpo Luego se le dice Que lo suelte Siempre bajo La demanda Entonces Esta parte Del cuerpo Comienza a tomar Un valor especial Porque Es un objeto Que toma valor Porque satisface De alguna manera La demanda Del otro Esta demanda Además Que el otro Le empieza a prestar Mucho valor Y atención La limpieza De esta zona Una vez que se produce La defecación Le produce al niño Unos efectos Erógenos Importantes Entonces Este objeto Empieza a tomar Cierto brillo Cierto valor Cierto agalma Este ojo Puesto en Retenelo Pero después Cedelo Y acá Hace una diferencia Tajante Con respecto Al seno En el piso anal Dice Este objeto Aparece Más delimitado Queda del lado Del campo Del sujeto Y no En una zona Intermedia Como pasada Con el seno Que no se sabía Muy bien A qué Lugar Correspondía Está Determinada La separación Del objeto Entonces La angustia En este caso Queda del lado Del sujeto La angustia Es ante la posibilidad De darlo O de retenerlo Para Lacan Para Lacan Esto es muy importante Y para la clínica También Porque en este momento Desplaza Desplaza La ambivalencia Neurótica Del amor O el odio Hacia el padre Por esta Ambivalencia Ante la posibilidad De cederlo O retenerlo Y dice Que acá En el obsesivo Se encuentra El punto de angustia Esto También Se observa La cuestión Que lo Trabajábamos El año pasado Cuando trabajamos El toro De que el obsesivo Más que El neurótico En general Pero por ahí Más el obsesivo Hace el truco De hacer pasar Todo lo que tiene Que ver Con el deseo Por la demanda Algo Que se le pueda pedir O que él No lo pueda dar Ahora Esto que aparece Como separado Abre Toda otra vertiente Porque para Lacan Que sea un objeto Que está totalmente Que se pueda Separar Ubicar La separación Dice que Al estar separado Lo que le permite Al sujeto Además Es poder Reconocerse En él Identificarse Es decir Que uno podría Reconocerse Como una mierda Y esto Trae aparejada Toda una vertiente Clínica Hay pacientes Que se sienten De esa manera Por ejemplo Alguien que cuenta Que hace todo mal Que lo que hace No sirve Que todo lo que hace Es una mierda Que todo le sale Para la mierda Lo que se empieza A escuchar A través De los relatos De su historia Que eso Era la mirada Que tenía El padre Sobre las cosas Que le hacía Uno podría decir La mierda Para papá Ahora Cuando él comienza A tomar distancia De esto Puede empezar A tener una lectura Distinta De lo que produce Podríamos decir Bueno Era una mierda Para la mirada Del padre O todo lo que hacía Era una mierda Para esa mirada Ahora Entonces Decíamos que hay Una doble demanda Una demanda De retención Y una demanda De que se lo sea De que se lo done Es decir Es una demanda Que gira Y se manifiesta En dos tiempos Y también Del lado Del otro Hay una expresión Hay una expresión Ambigua Sobre este producto Que caca Tan linda ¿No? Y por otro lado Bueno Que el niño No tenga Un contacto Demasiado estrecho Con ese objeto Hay un reconocimiento Ambigua También En la valoración Además de ¿No? Que es Parte del cuerpo Pero que no lo es Que se lo guarde Que se lo retenga Y que se lo dé Que lindo Pero no tan lindo Eso de ahí Es de él Pero al mismo tiempo No debe ser más de él Entonces ¿Y si lo doy A dónde va? Otra de las cosas Que dice Es que La experiencia Demuestra Que la metáfora Del don En lo cotidiano Está tomada De la esfera anal El esíbalo Es en el niño El regalo esencial El don del amor Toda esta cuestión De darlo Retenerlo Lo usa Para explicar La modalidad Del deseo En el obsesivo ¿No? Sabemos que A veces La vida de alguien Puede estar tomada Por esta lógica Por esta lógica Como decíamos Antes En esto Del hacerse Demandar Dice El neurótico Siempre se hace Demandar Bueno Está el que hace pasar Algo del deseo Por la demanda Para después Pelearse con eso ¿No? O está el que Se arma un mundo De demanda Y solo Hace lo que Cree Que el otro Necesita Y se olvida Preguntarse Por lo que quiere Ahora ¿Qué pasa Cuando algo de esto Del objeto Aparece en la cuestión Transferencial? Recordemos Que Lacan dice Que En el análisis Hay un solo sujeto Entonces Seguramente Algo de esto En la transferencia Puede entrar ¿No? Puede entrar Del lado De La vertiente Del objeto De la retención Efra dice Cuando se detienen Las asociaciones Se trata De la persona Del analista Por ahí Uno después De todo esto Puede pensar Bueno Por ahí Hay que ir A buscar A qué lugar De objeto Fue para el analista En ese momento También puede haber Una cuestión Retentiva De alguien Que no quiera Alargar las palabras ¿No? Ahí la operatoria Bueno Uno si se pone A demandar Tal vez No sea lo mejor Bien Pero también Puede entrar La cuestión De En la transferencia De Los sujetos Que vienen Más identificados A este objeto Que se sienten Como una mierda O que creen Que todo es una mierda Una vez Entra un paciente Recontra caliente Recontra enojado Me empieza a decir De todo Que yo hacía todo mal Que decía Boludeces Que las intervenciones Que no tenía coherencia Que siempre con lo mismo Bueno Yo lo escuché Fíjense Lo que yo escuchaba Este no viene más A ver Qué hago En un momento Se me llamaba Qué hago Para que se quede No puede decir Bueno Lo tengo que retener Y en un momento Como una cosa Bueno Ya está Me descargué Te lo tenía que decir Lo tenía guardado Bueno Como que Se descargó Largó Expulsó toda la mierda Y siguió Y siguió viniendo Un tiempo Bastante Largo Después de eso Bien Bueno Con este objeto Seguramente También Tengan que ver Muchas cuestiones Relacionadas Al dinero La manera De ubicarse Con respecto A esto Hay una paciente Que dice El marido Se guarda Los vinos Para tomarlos En la muerte O también La posibilidad De no retener De todo lo contrario De expulsar Otro paciente Dice A mí Me quema La plata En las manos Ahora Lacan Toma Esta ecuación Que hace Freud Entre el dinero Las eses El niño Y el falo Ahora Esto Por ahí Va a parecer Un poco Entreverado Pero bueno Vamos a ver Si podemos Ubicar algo Débora Te voy a pedir Ahora el gráfico Dale Ahí lo mostramos Esta vez Correctamente A ver A ver si yo lo puedo ver Sí Un segundo Ahí Estaría Compartiendolo Ahí está Bien Porque Acá Porque acá Donde Donde Él Ubica Lo fálico Es el piso Justamente De lo escópico Y en el superyo De la voz Pero fíjense El otro día Preguntaban Si pueden venir De a pares La cuestión De los objetos Lo fálico Queda En la línea De lo anal Y es El piso Del escópico Donde pone el falo Yo pensaba Lo que decíamos Del sueño Del hombre De los lobos Quedarse petrificado Y duro Para la mirada Del otro Ofrecerse a la mirada Es en tanto falo Lo planteo Como pregunta Entonces Ya podemos sacar Débora Gracias Entonces dice Se pide Cuando se trata De este objeto Se pide De la ecuación De esta zona En tanto Que exigida Esto tendrá Todo su alcance En el nivel Fálico Como imagen De la pérdida Del falo Es decir Acá Hace jugar La ecuación Entre Las heces Y el falo Uno puede decir Una similitud Tal vez Imaginaria Bien ¿No? Entonces Esto Insisto Con esto Que yo Lo tengo Como pregunta Como afirmación La ecuación Entre las heces Y el falo Y el falo En el piso De la mirada De lo escópico Como ofreciéndose De esa manera Entonces En una de las clases Finales Del seminario Diez Hace un pasaje Y piensa Cómo se produce Este pasaje Y qué tiene que ver Porque piensa La cuestión Del deseo En el obsesivo A través de esto Y esta cuestión Del ideal Sabemos que hay Un ideal De disciplina De orden De limpieza Que puede tener Que ver Con este objeto En el seminario 11 Al final Habla de una tensión Entre el objeto Y el ideal Entonces bueno Vuelve a retomar Que puede tomar La forma Del falo Lo de las heces Y así entra En el campo escópico Entonces Repasemos Está la vertiente Del darlo Del retenerlo Pero está También La vertiente De la identificación Y a través De la ecuación Que es una Identificación Al esíbalo A la mierda Pero que puede tener Una relación Con el falo Entonces nos dice Que todo esto Nos sirve Para pensar Que esto Todo esto Determina Muchos fantasmas Obsesivos De imposibilidad De impotencia De potencia Arma todo un mundo Para el deseo Del obsesivo Se trata De lo que se dibuja En el campo Que está más allá Del espejismo De la potencia Se trata De la proyección Del sujeto En el campo Del ideal Desdoblado Entre por un lado El alter ego Especular Del yo ideal Y por otro lado Lo que está más allá Del ideal Del yo Es decir Recuerden que el ideal El yo tiene que ver Con lo simbólico El moi El yo ideal Con lo imaginario Pero en el seminario 11 Dice Si bien el ideal Del yo Responde lo simbólico Tiene que ver Con un lugar De reconocimiento Del otro También ¿No? ¿Cuál es el ideal De cómo mostrarme Como me gustaría Que me vean? Dice algo así En ese seminario Entonces dice Allí Donde se trata De recubrir La angustia El ideal Del yo Toma la forma Del todo Poderoso Del todo Lo puede Y ahí El obsesivo Busca Y encuentra El complemento De lo que necesita Para constituirse Como deseo O sea El fantasma Ubicuo Ubicuo Es el fantasma Del que De estar presente En todas partes Y al mismo tiempo Es decir Arma toda una lógica Esta cuestión De la ecuación Entre Las heces Y el falo Y demostrarse De esa manera Pero eso Sostenido Como ideal Arma este Fantasma De todo poderoso De estar En todos lados Esto es muy interesante Porque está La vertiente Del poder darlo O retenerlo Pero también La posibilidad De poder recortarse Uno Como falo Del otro ¿No? De poder restarse De algún lado De algún lado Esto del fantasma De estar En todas partes Al mismo tiempo Si estoy en la misa Me tengo que poder Recortar de la procesión Para la procesión No estoy Y esto Me parece Que es muy clínico También Porque esto Se ve De estos que se anotan En todo Y no pueden estar En ningún lado Porque cuando están En A Están pensando Que no están en B Hay algo de ahí De que no se pueden Recortar como falo No se pueden Recortar De esta idea De estar Todo el tiempo En todos lados Bueno Esto es lo que pude Rastrear Pensar Escribir Y Y presentar Así Brevemente De cada Objeto Así que Vos Mónica Querés aprovechar Ahora Para poder Introducir Lo que De lo que Nos vas a contar La vez que viene Y después Podemos abrir El espacio De preguntas Sí Para empezar Gracias Fernando Mucho trabajo Vamos a dar lugar Ahora a las preguntas A las participaciones Vi que ya hay Algunas Por ahí Interesantes Para responder Y les cuento Que por mi parte Las próximas dos viernes Yo voy a poner A consideración Las dimensiones Del objeto A En tanto Real Simbólico Imaginario Para Hacer de eso Un uso En el tratamiento De las neurosis Vamos a contar Con que La orientación Del psicoanálisis Nos hace Del objeto Mismo Un artificio En el decir Y entonces Hacer posible Una práctica En la clínica Del objeto Bueno Bajo transferencia Claro Vamos a hablar De cómo se articula El sujeto Me refiero Al sujeto No a la persona Con su otro Con mayúscula Con su pequeño otro Porque esa relación Es constitutiva Es el inicio Y ver Cómo podemos poner A trabajar Esa función De dependencia De riesgo Que se establece Ahí En la que Alguien se constituye Como un ser hablante Ubicar Cómo cada uno De nosotros Es objeto A Para su otro Y cómo En la neurosis Eso se establece Como un lugar Irreductible Después Cuando Freud Habla del deseo Irreductible Estamos hablando Del objeto A Del deseo De la demanda Pero esto se establece Como un deseo Irreductible Bueno El psicoanálisis Está para intervenir Ahí Entonces Interesarnos En esa función Del inconsciente Y acceder A que el inconsciente Se interrogue Ante estos objetos Parciales Porque aparecen Porque aparecen Los objetos Parciales En el discurso En el decir Se sueña Con las heces Y entonces Algo en el inconsciente Se mueve Bueno Eso no va a ocurrir Nunca En tanto Los objetos Totales Claro La madre El padre Objetos De la totalidad Entonces Que los objetos Parciales Interroguen La totalidad De lo que Queda completado Es Algo de lo que Vamos a tratar De ver Para cómo Hacer operar Esto en la práctica Bueno Voy a esperar Atentamente La próxima vez Y ahora Los dejo Con sus propios Comentarios A ver Y las preguntas Que supongo Que están en el chat Gracias Débora Y hay algunas Preguntas No sé si vos Mónica Te hace el chat Abierto Si no Lo tengo Sí Bueno Si no Si querés leerlas vos Si no Yo las puedo leer Encontré una Pero decime Si Hay una De Primero que leí Es De Valeria Fandovila Que dice Si el hacerse mirar Si en el hacerse mirar Ese sujeto Se vuelve falo Dice Dijiste algo así Lo puedo repetir ¿Qué es eso Del hacerse mirar Si el sujeto Se vuelve falo? No lo planteo Como una afirmación Lo tengo Anotado Como una pregunta Lo tomo De La vertiente De que trabaja En el seminario 11 Cuando trabaja El sueño El hombre de los lobos Que ahí dice Que el sujeto Queda Por un lado Fascinado mirando Pero Fascinado también Por ser visto En tanto petrificado Queda petrificado Ante esa mirada Y si pienso En este último arco Del seminario 10 En donde pone El falo En el ¿Cómo es? En el piso Escópico Bueno Me pregunto Qué relación ¿Qué relación hay Entre el falo Y esa mirada? También decíamos Que no todos los sujetos Les pasa lo mismo Con las miradas Pero tal vez Para algunos sujetos Se podría plantear Esta cuestión De si Se es mirado En tanto falo ¿No? Por ejemplo Si yo pienso El objeto mirada En el que hace teatro A mí me parece Que ahí no hay Algo de lo petrificado De lo duro El mostrarse Sin fallas Imaginaria Imaginariamente Para el otro Me parece que Ahí hay otra cosa Pero habría que ver En cada caso Yo tomo Ese momento De lo que plantea Lacan Para sostener Una pregunta Tal vez viene a cuenta Que hay otra pregunta Que dice Cómo intervenir Con esos pacientes Que no pueden recortarse Como falo A mí se me ocurre Si me permitís Sí, por supuesto Que también hay algo Que es estructurante Que es la posición Que se determina Si pensamos En la metáfora paterna ¿No? La metáfora paterna De un lado Está el padre De una punta Del triángulo De la otra punta Del triángulo Está el niño En el vértice Está el deseo De la madre Ese deseo De la madre Es una mirada Estructurante Y la podemos Tener en cuenta Para pensar Estas cuestiones Porque Porque en ese punto Todo niño Es objeto Fálico De la mirada Materna En tanto En tanto Haya operado Esa función Del padre Que dijo Que no quede Solamente la mirada De la madre En el niño Sino que la madre Mire otra cosa ¿No? Entonces El falo Pasa a ser el falo Como enigma Y entonces Ese niño No sabrá Quién tiene que ser Y en qué lugar Tendrá que ponerse Para ser ese objeto Mirado Digo para Objeto mirado Objeto En cualquiera De sus especias Cualquiera De las especies En qué lugar Ponerse Para ser objeto Deseo De su otro ¿No? Pero ahí Podríamos pensar Que por ahí Estás planteando Algo que tenga Que ver Justamente Con poder pensar Si hay algo Del orden De la fijación O no Ahí Y entonces Entonces Claro Justamente Hay otra pregunta No sé si querés Si decimos algo más de eso O paso a la otra pregunta No, no, no Dice Silvina Dice Ayer un paciente Comentaba Que siempre estaba Para los demás Pero que esto No es recíproco Por lo tanto Llegaba a pensar En qué estaría Haciendo mal Que era una mierda Y hablaba De ideaciones suicidas Al ser estudiante De psicología Decía Que él entendía Que no lo podía Todo Pero no podía Hacer otra cosa No hay reciprocidad En la posición De objeto ¿No? Claro No hay reciprocidad La posición De estar todo Para el otro Es eso Pero es interesante Me parece Que Habría que ver Pero Tal vez algo De una pregunta Empieza a asomar Con esto que dice ¿No? Que pueda venir A cuestionar Ese posicionamiento Tal vez Y justamente Por las dudas Lo comento Están abiertos Los micrófonos Por si alguien Quiere hacer Como Algún intervención Hay una más De lo que está escrito Dice Hay una frase Muy buena Del libro Edipo Gay ¿Es? No Dice que Uno puede entender Mucho la teoría Pero de ahí A hacerlo carne Sí Justamente Es un problema Es lo difícil De la cosa ¿Qué decís Fernando? No Me quedé pensando Que ayer Estábamos hablando En un espacio De posgrado Un poco De eso De que Uno Entra a los textos Y a los textos De Lacan Para poder pensar Cuestiones Que tienen que ver Con las cuestiones Clínicas Eso No lo conozco El libro Es un libro Imagino Edipo Gay Sí Yo tampoco ¿Papá ese Edipo Gay? Pero el recorte Vale ¿No? El recorte Claro Sí, sí Obvio Como 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 Freud y Lacan Hicieron Ellos Una teoría A partir Solamente De su experiencia Por eso Hay que Hay que Seguirlo ¿No? Me parece Que ese es El punto El hilo Del que Queremos tirar Todos La huesa Esa Sí, claro La clínica Yo no sé Si hay alguna Otra pregunta Vos Débora Tenés O Alguien más Quiere hacer Algún comentario Acá Están poniendo Edipo Gay De Jorge Reiter Gracias No, por ahora En el chat No hay otras Preguntas Por eso decía Si alguien Quiere activar Su micrófono También No hay otra Bueno No se anima a hablar nadie Aquí No hay otra No hay otra No hay otra Otra No hay otra si quieren de mientras ir diciendo sus mails por si de nuevo queda consulta para responder en la semana si lo quieren decirmos antes yo lo escribo en el chat para que se lo anoten me quedé pensando en algo quería preguntar algo con respecto al tema de la pulsión oral a ver, ¿quién habla? Verónica ¿cómo estás? Hola, me quedé pensando en un tema tengo una paciente que ahora ha dejado pero que me ha hecho pensar mucho justamente estaba leyendo el tema de los cinco objetos en el seminario y por eso coincidió y por eso los estoy escuchando yo pensaba en la dicción en esta ¿cómo es que se llama? en esta pulsión oral que podríamos decir que hasta es presimbólica que tiene un carácter presimbólico en su manera, en su estructuración constituyente por así decirlo y entonces de alguna manera me preguntaba ante la verdad la impotencia que a veces siento en mi tratamiento en el tratamiento analítico que uno escucha mucho con el tema de la adicción esta dificultad para la consecución de un tratamiento si por default el hecho de que su constitución sea presimbólica no justamente no hace que sea tan difícil el tratamiento de la adicción digamos no sé si se entiende porque la verdad que me he quedado pensando mucho en esta paciente no sé pregunto a ver si alguien puede si no habría como siempre decimos habría que ver en en el caso por caso perdón lo que yo quiero decir es que a ver en la pulsión oral en la pulsión oral no hay resto digamos yo diría que es algo de una cuestión casi homeostática ¿no es cierto? la relación es muy particular la del sujeto o sea en esto que estás hablando de la succión etcétera ¿no? donde como no hay un objeto separable que permita un tratamiento que puede ser digamos esto que vos mencionaste la identificación algo como objeto separable soy una mierda o soy o me miro en la mirada no no está tan lo que dice Lacan es que como yo lo entiendo es que no está tan determinada esa separación como en las heces pero que hay una separación pero igualmente es un es un lugar de transición como dice Winnicott es un poco más confuso pero bueno pero él dice pero él dice que en el caso de los ornitorrincos él habla de una especie de separación él está diciendo que hay como una célula interna constitutiva y habla de una separación interna en un momento dado lo menciona así y ahí trae el ejemplo de la placenta de la dificultad donde está el punto cuando habla de ese estadio primero no sé la verdad no es interesante es para pensarlo vos sabés que yo siempre y digo lo de lo de caso por caso porque las veces que tuve personas con cuestiones de adicción en tratamiento y me acuerdo de una en particular a mí no me ayudaba tanto pensarlo por el lado del objeto si no me ayudaba más pensarlo por el lado de que hay veces que en el adicto la adicción la sustancia funciona como una especie en algunas estructuras que podríamos decir mayas bordes como una especie de suplencia a nombre de padre porque el consumo arma toda una especie de lógica ¿no? tengo que llamar al líder le consigo tanta ira digo arma como un mundo lo que pasa que trae consecuencias no es cualquier armado de un mundo es un armado con consecuencias porque vos sabés que yo atendí un paciente que cuando dejó el consumo fue a uno de estas instituciones como narcóticos anónimos en donde se arma toda una secuencia que se reemplaza el consumo por tener que buscarse un padrino tener que hacer los doce pasos ¿no? arma todo como me parece que más un armado simbólico que permite como cierta estabilización en el caso del que recuerdo yo entonces digo bueno habría que ver digo uno tiende rápidamente a hablar de la cuestión de la oralidad que puede ser no digo que no pero habría que ver también a mí yo la oralidad la pesco más por lo que decíamos de las angustias ¿no? y esta cosa de que me parece que una de las maneras que se pesca el objeto en la clínica es a través de la angustia una de las maneras la otra puede ser cuando se entorpece la cuestión transferencial pero me quedo pensando en esto que decís de esto de lo presupjetivo presimbólico dijiste no presubjetivo ¿no? presimbólico sí presimbólico dije no sé yo la verdad que me quedé también pensando mucho y bueno por eso estoy tomando el seminario perfecto sí a ver Mónica si me ocurre que lo de presimbólico no sé no sé por qué vos llegaste a decir del todo presimbólico porque estoy pensando cuando Freud dice de cada uno de los objetos en todo caso lo dice cada uno de los objetos va a parar a un subrogado el objeto oral podría ser puramente un objeto de la necesidad pero el subrogado es la erogeneidad ¿no? después cada uno de los objetos se convierte en un objeto erógeno en un objeto pulsional y ya no se y ya no se necesita eso que que estaba del lado de la necesidad ya se necesita su otro que lo me gusta más ponerlo en términos de enigma ahí ¿no? porque cada quien irá constituyendo la búsqueda de su satisfacción y eso es la singularidad que a nosotros nos importa escuchar en cada persona porque justamente no le escuchamos a todos lo mismo ni quiere decir para cada quien la misma cosa pero eso que se simboliza y que se va sustituyendo en la constitución del mundo decías vos constituye finalmente un mundo para para que no haya falta ¿no? la adicción eso en todas las estructuras en todas las manifestaciones el sujeto quiere taponer la falta de eso vamos a hablar la próxima yo me expresé mal cuando coincido yo me expresé mal cuando traté de cuando hablé de homeostasis es un concepto muy particular pero vinculándolo con la pulsión oral la succión y todo eso planteaba eso lo pensaba como taponamiento de falta quiero decirlo claro y este mundo del que habla Fernando es un mundo donde cualquier objeto de consumo ahí ¿no? la materialidad del objeto funciona se materializa el objeto para hacer un taponamiento en ese punto bueno de lo que no se puede decir si querés ahí hasta podríamos volver al concepto de oralidad de lo que no puede ser dicho ¿no? sí, claro el tema famoso de la adicción de lo que no puede ser dicho pero objetos que sustituyen en la materialidad lo que de ese objeto es un enigma para cada uno ¿no? capaz que ahí construir y operar sobre ese simbólico es lo que nos permite a nosotros hacer una intervención en la clínica por eso no se trata de la satisfacción y por ahí arranca con la cuestión del alimento pero después toma otras formas la oralidad también sí finalmente no se trata de la satisfacción en ninguna de estas cuestiones sino de la falta exactamente sino de la insatisfacción claro tema crucial ahí en el chat hay un par de preguntas más ¿cómo impacta la presentificación la presentificación le digo bien de un objeto en la transferencia justamente a mí me parece que bueno no perdón no dale decí yo te después digo dale decí monica el objeto se hace presente todo el tiempo primero porque el sujeto está identificado al objeto ¿no? entonces cada uno es cada uno es un objeto al que está identificado a su A como posición subjetiva que está intocada nosotros en el análisis vamos a ver cómo tocar eso pero me parece que un lugar donde más claramente lo vemos es en los sueños ¿no? los sueños hablan de los objetos de una manera que nos aportan una imagen y que justamente gracias a esa imagen que aparece cuando el inconsciente quiere ser escuchado dice el inconsciente habla para que sea escuchado que se pueda intervenir y permita un decir que atraviese esa que interpele la posición ese paciente que decías hace un rato decía yo me siento una mierda porque el otro no encuentro la reciprocidad está identificado a ese objeto y es a interpelar que alguien diga eso permite o que sueñe con eso lo vemos que de pronto en los sueños aparece un objeto en la mano un objeto recortado el inodoro lleno de mierda una micción que inunda todo son las maneras en las que el objeto parcial nos permite justamente interpelar la totalidad ¿no? el todo se interrumpe el todo interpela y me parece Mónica también que a veces entra como por del lado también más de la actuación en el ejemplo que yo pensaba no digo alguien que se siente una mierda el análisis puede quedar tomado también uno puede ir a parar a ese lugar Lacan siempre dice que ahí tiene que aparecer la maniobra nunca dice cuál el artificio claro bueno cómo hacerle ole pero bueno uno a veces queda ubicado en esos lugares claro queda porque ese que en su identificación así ve su mundo ¿no? exacto claro el lugar del dispositivo no es un lugar donde alguien no se vea como su mundo ese esquema de la realidad psíquica decíamos hace un rato cuando yo decía el tema de la metáfora paterna es porque establece una realidad el lugar de objeto que cada uno de nosotros ocupamos es el punto de mirada que queda determinado queda en términos de fijaciones ¿no? fíjate se puede operar ahí se puede operar ahí porque fíjate que interesante me acordaba de cuando fue dice lo nombra neurosis de transferencia como que ahí empezaría el tratamiento y dice de alguna manera bueno ahora empieza a andar bien en la vida se pudre todo acá adentro sí 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 bueno sí y bueno pero ese es el primer esa ya esa ya la podríamos mira esa ya la podríamos pensar como una parcialidad de la operación de la clínica parcialidad en términos de que alguien pueda ubicar en su discurso este espacio ¿no? y que pueda entonces no desparramar su objeto sobre el resto de su vida o toda su mierda poder cernir ya en la operación misma es un aporte de lo parcial del objeto parcial en la clínica ¿no? una afectación a la lógica del todo esto que vos decís con respecto a este recorte ¿no es cierto? porque me quedé pensando la semana pasada un paciente que estaba a punto de separarse que digamos no tiene o sea que todos los alquileres subieron etcétera etcétera y entonces él finalmente dice bueno me arreglé con mi mujer pero yo lo notaba enojado le digo pero ¿qué es lo que realmente te enoja? y un poco así a modo de confesión él me dice y así terminamos la sesión es que ella cree que soy un vago de mierda ¿no es cierto? y por eso por eso esto me resultó también muy útil esto esto de desde qué lugar uno es mirado por el otro ¿no? del lugar del ideal del yo el lugar donde porque curiosamente en él se da esto ¿no? de ese lugar que se ubica altísimo y por el otro lado no puede hacer nada o sea yo vengo trabajando hace un año tratando de que salga a buscar laburo pero él en el plano de no querer mostrar ninguna falla ¿no? digamos está como buen obsesivo está en el mismo lugar porque la sola posibilidad de mostrar que hay algo en él que no funciona algo en él donde no puede responder lo lo paraliza literalmente lo paraliza entonces para mí fue muy importante poder esto escuchar también esto desde desde qué lugar él se siente mirado por la esposa ¿no? y me sirvió lo que hoy escuché porque para decir bueno esta es una mirada y bueno cómo trabajar para mostrar que hay otras miradas así corté la sesión haya otra mirada en sí mismo claro claro o la que le pueda dar con la que yo vengo trabajando mucho en su potencial en todo lo que él es capaz de todo lo que él puede ser capaz y en realidad le recuerdo que él en todo ese año armó un currículum pudo poner su coche en LinkedIn o sea diciendo de aquello que es capaz bueno no es no es simple afectar las identificaciones ¿no? es muy complicado hay algo más acá que dice si podrías explicar lo invocante en el cuadro donde lo ubicarías lo invocante en el cuadro que mostraste donde lo ubicaríamos y la otra es si podés decir algo más de la ambivalencia hacia el padre en el objeto anal ubica la voz en el piso donde está nombrado como super yo en una de las vertientes que habíamos visto el otro día lo anota así en este seminario y ¿cuál era la otra pregunta? algo más de la ambivalencia hacia el padre de lo que referiste en el objeto anal que cuando está trabajando esto en las clases finales del seminario 10 él como es Lacan que lo dice al pasar dice esta es la verdadera ambivalencia al obsesivo pareciera que ahí muestra un corrimiento del amor y el odio al padre y hace hincapié en esta relación al objeto como un sujeto se posiciona en relación a un objeto y en este en darlo o retenerlo porque ahí ubica el punto de angustia y en esta cosa de que tiene un valor de ay que lindo y no estés mucho porque es caca entonces como ubica la ambivalencia en ese momento ahí hace un corrimiento de la ambivalencia que trabajaba Freud sin descartarlo eso pero cuando se trata del objeto apuesta fuerte a que la ambivalencia pasa por ese lugar bueno no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o yo tengo un ejemplo tengo un ejemplo de justamente de lo que interpreté esta semana como diría esta pulsión invocante como el efecto que tengo una amiga que está en este momento en Córdoba en el medio de la nada en pueblito o sea no tiene vecinos está sin vecinos es todo campo en San Marcos Sierra y me dice que escucha que no se puede salir que están vieron que están en fase 1 pero digamos entonces me dice yo no sé lo que me pasó me dice pero estando en el medio de la nada empecé a sentir claustrofugia entonces bueno pasó por eso entonces yo pensaba en el objeto voz en el retorno de ese objeto súper yoico la voz eso fue lo que como leí lo que le estaba pasando y de cómo hay un límite ahí que aparece que digamos no es en lo real porque en lo real no hay límite camina puro campo pero cómo retornó esa voz en un exceso que le hace sentir que nunca le pasó ¿no? esta esta vivencia ¿cómo lo pensás el retorno de la voz ahí en modo súper yo? no entendí esa parte esto de no se puede salir ah el no se puede ok no se puede salir en una voz que retorna ¿no? podría hacerle preguntas a ella de otra cosa pero digo esa voz que la escuché como no se puede salir no se puede salir y decir y después escuchar lo que ella dice con respecto a eso ¿no? que sintió claustrofobia en un lugar donde justamente si lo que hay es campo desde ese lugar lo escuché la voz única la voz única no poder relativizar la voz única no hay parcialidad justamente no hay lo parcial es una disposición un goce es una disposición no hay lugar sí bueno si les parece no sé Fernando querés hacer algún otro comentario creo que creo que respondimos las preguntas simplemente agradecer agradecer la presencia las preguntas la escucha sí sobre todo bueno gracias entonces saludos muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias Débora gracias 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 Débora gracias por nada gracias 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 gracias